Bienvenidos mis queridos amigos, en esta oportunidad les traemos tomas aéreas y video grabado con un dron del distrito de Cajaruro y su principal atractivo Cerro La Torita. El distrito de Cajaruro es uno de los siete distritos de la provincia de Ucubamba y considerado el distrito más grande en la región. Y el tercero más grande del país, ubicado en la región Amazonas. Así que acompáñanos y disfrutemos de esta maravilla amazónica. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!